Felices por nuestra nueva ejecución de otro nuevo proyecto de presupuesto participativo, por supuesto con el acompañamiento y el compromiso del Intendente, que siempre apoya este tipo de iniciativas y este tipo de programas que son tan importantes para la ciudadanía. La propuesta es representar, homenajear a las mujeres del barrio, ya que el barrio de artesanía está poblado de mujeres, de jefas de familia. Volver a salir a la calle, volver a las plazas, es como conectarse con la comunidad, es enriquecedor más allá del trabajo. Es mejor que estar representado ese homenaje en la imagen de Alicia Moró de Justo. A partir del pavimentado de la Avenida Pividal, el barrio cambió, fue un cambio tremendo, la calidad de vida de la gente fue tremenda y este proyecto también buscaba reordenar el barrio y que el barrio acompañe a la obra de la pavimentación de la Avenida Pividal. ¡Gracias!